Los Diablillos de Santiago de Cuba mantienen paso estable en la segunda ronda de la Liga Nacional de Fuxal de este 2023. En 20 desafíos acumulan 11 victorias, 5 derrotas y 4 empates para archivar 37 puntos. Anotan 71 goles y permiten 51, manteniendo una excelente efectividad. Los máximos goleadores son Omar Echavarría con 17 dianas, le siguen Jorge Jardínez con 14 y Manuel Delbal con 13. Bajo las órdenes de un colectivo de entrenadores experimentado, los jugadores disfrutan los encuentros y muestran calidad al público que los acompaña en el Ateneo Armando Mestre. Este sábado 26 y domingo 27 jugarán ante los subcampeones de Granma en la continuación de la segunda vuelta. Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.